¿Qué tal amigos y amigas? Vamos a hablar de Ethereum y por qué creo que está montándose el caso más bullish, más alcista que he visto los últimos días en el mercado de criptomonedas. Vamos a hablar de datos on-chain, vamos a hablar de datos técnicos, vamos a hablar de datos fundamentales. Cuando la gente me pregunta, ¿debo invertir en Bitcoin o en Ethereum? Siempre ha respondido, Ethereum históricamente ha dado mejor rentabilidad que Bitcoin y seguramente lo siga dando. Pero ¿a qué me refiero? Con que vamos a ver datos que nos muestran que se está montando un caso bastante bullish. Si vemos este tuit de IntoTheBlock, lo que está mostrando aquí es como en los últimos días se ha producido el mayor outflow, salida de Ethereum de los exchanges, que no ocurría desde octubre de 2021. Desde octubre de 2021 no hemos visto tanto volumen de salidas de Ethereum de un exchange a wallets privadas. ¿Qué significa esto? Que la gente está acumulando, que no están preparándose para vender, están acumulando a largo plazo. No habíamos visto tanta salida de Ethereum desde que rompimos esta directriz bajista, que dijimos aquí se notará confirmación para el próximo rally o la próxima subida. Y efectivamente fue así. Y aquí es cuando mayor gente empezaba a acumular esos Ethereums fuera de los exchanges. Y de nuevo está ocurriendo ahora que hemos roto esta directriz bajista de nuevo, que es una resistencia que la estamos retesteando y que nos ha puesto los 3.000 dólares. Recordad que estábamos en 2.000 hace nada. Todo el mundo decía yo quiero comprar cuando caiga. Espero que lo hicieseis porque ahora estamos en 3.000 dólares. Esos 2.000 lo hemos dejado un poquito atrás. Y como veis aquí, ese volumen de outflow, salidas de Ethereum de los exchanges está aumentando. No habíamos visto algo así desde octubre. Y además está aumentando mucho lo que hacen staking. Es decir, como veis aquí en los últimos días también, 190.000 Ethereums han sido stake en Lidl. ¿Qué significa esto? Que están invirtiéndolos a largo plazo de manera que puedan generar rentabilidades y no tienen idea de venderlos. Están acumulando a largo plazo. Otro dato interesante es que como bien sabéis, Ethereum se utiliza para la compra de NFTs. Es como la gran mayoría de los NFTs, los más famosos, las grandes colecciones que hemos discutido en días anteriores han sido compradas en NFT. La comisión se paga en NFT, lo que llaman el gas, el fee, ¿vale? Y eso, desde que se introdujo esa actualización de Ethereum el verano pasado, que se llama EIP 1559, ha hecho que cuando se minan esos NFTs, cuando la gente intercambia Ethereum por NFTs, esos Ethereum dejen de estar en circulación. ¿Qué significa? Que cada vez hay menos Ethereums, ¿vale? Esa es una actualización que vimos, lo que llaman el London upgrade, lo vimos en verano pasado. Es una actualización que hicieron en Ethereum para disminuir las comisiones en transacciones con Ethereum. ¿Qué hace esto? Además, hace que cada vez que se realizan transacciones, esa comisión que se paga en Ethereum, pues se haga un burn de esa moneda, es decir, desaparece, deja de estar en circulación, de manera que cada vez quedan menos Ethereums. Y eso es muy interesante, porque como veíamos aquí en este tweet también, lo que hemos visto es que simplemente la actividad de OpenSea, que es el principal portal de compra y venta de NFTs, ha quemado 230.000 Ethereums, es decir, esos 230.000 Ethereums ya no están en circulación, con lo cual, pues ya os podéis imaginar lo que significa. Si vemos aquí datos del burn de esos Ethereums que han sido sacados de circulación, aquí podemos ver en directo las transacciones, cómo están ocurriendo, pues cada vez que hay pagos, transacciones, que se pagan comisiones en Ethereum. Y lo que vemos es que un total de 2 millones de Ethereums han sido burn, es decir, han salido de circulación, ya no volverán nunca más al mercado. Y eso significa 6 billones de dólares. Entonces, todo esto, datos on-chain, datos fundamentales, son muy bullish, porque lo que nos demuestran es que el uso de Ethereum aumenta, cada vez hay menos Ethereums y la gente que tiene Ethereum los está acumulando. Todo suena bastante alcista. Si vemos técnicamente, como ya hacíamos antes, pues hemos roto esa resistencia que teníamos, la estamos retesteando y estamos en la zona de los 3.000 de nuevo. Obviamente vamos a tener un poquito de resistencia por aquí, es por eso que hemos sido rechazados hoy, pero si empezamos a romper y aguantar estos niveles por encima de los 3.000, se nos puede dar un caso bastante bullish. Además que los mercados financieros, si habéis visto esta semana, están empujando bastante fuerte. Bitcoin también, sobrepasando esos 42.000. Así que todo indica a que el mercado de cripto también se está despertando y no debéis descuidar Ethereum. Porque como ya os he dicho, la gente está acumulando, cada vez quedan menos Ethereums y cuantos más NFTs haya, menos Ethereums va a haber, porque es lo que más se utiliza para la compra y las transacciones. Y además, como muchos sabréis, viene la nueva actualización de Ethereum 2.0, tal vez este año, y eso sería un game changer, cambiaría la regla de juego, haría que las transacciones sean mucho más estables, más rápidas, mucho más baratas, muchísimo más competitivo que Ethereum ahora comparado con Luna, con Solana, con Avalanche, que son proyectos que intentan competir con Ethereum. Así que no descuidéis Ethereum. Si hay una moneda que quieres acumular a largo plazo, seguramente sea Ethereum. Esto no es aviso financiero, simplemente mi opinión. Si te ha gustado, si has aprendido algo, dame un like, no te cuesta nada, me apoyas en el canal. Más vale que te suscribas para que no te pierdas vídeos de calidad como estos. Comenta abajo y dime si ya tienes Ethereum. ¡Gracias!